Hasta ahora, antes del mes, ya cuentas con más de un millón de views, un millón, doscientos mil o trescientos mil de views, que lo veo demasiado, demasiado bien. Digo, como están estos tigres, no es tampoco... Como están estos tigres, un millón para ellos diarios, ¿tú sabes? Ey, me da vaina alguna gente, con cincuenta mil suscriptores, en una hora veinte millones de views, ey, están abusando. Pero eso nos pasa en la música también. Ahí los gustó, les dije, con cincuenta mil, cincuenta mil seguidores, cincuenta mil, y tú no coges comentarios ni likes. Pero bueno, eso es duro. Pagamos dinero en el FBI para que... Atomic, me enamoré. ¿Tú entiendes que esa es la propuesta tuya para arrollar 2018? Internacional. No aquí, no aquí, no aquí, de aquel lado. Porque estamos claros que todavía, para que esta canción aquí pegue, debe la gente conocer bien el género. Exactamente, exactamente. Tú entendiste bien la propuesta y lo que queremos hacer con la canción. Bueno, el porro lo tiramos para... El patio. Exacto, para el patio, que supongo que va a trascender también. Sí. Pero estamos bien enfocados en la canción Me Enamoré, ya la han metido en varios playlists de Spotify, que han sumado demasiado bien. Y creo que hay otro público que yo no tenía que se me va a sumar también. Excelente. Entonces vamos a estrenarla, Atomic, gracias por compartir conmigo nuevamente y por atreverte a hablar sin pelos en la lengua de todo lo que está pasando en tu carrera. Luego del Me Enamoré, ¿qué es lo próximo que tienes para lanzar en el patio? Aparte de Quique, ya no te vas a salir. Bueno, a mí me dicen que estoy tirando demasiadas canciones. Lo primero era, ¿tú no estás tirando canciones? Oye, oye. Ah, bueno. Oye, lo primero era, ¿tú no estás tirando canciones? Lancé, Dime, ¿qué? Lancé el porro, lancé, Me Enamoré, lanzamos la que tengo con Lírico. Ajá. Hay varias colaboraciones también que vienen en camino. Entonces, ahora me están diciendo que estoy lanzando muchas canciones. Te estáis esperando. Y entonces, ¿a quién le creo? Yo voy a seguir tirando canciones más constantes. Le voy a dar su tiempo, como siempre he hecho, a cada canción para hacer el trabajo que se merece cada canción y sacar el provecho. Entonces, digamos que tú tiras una canción en uno, dos, tres meses la próxima. Ni tanto. ¿Mero? Alguno, dos, tres. Dos, tres, bien ahí. Ok. Gracias a Tommy por compartir conmigo y bueno, a la gente a invitarlo a entrar a tu plataforma y a suscribirse a YouTube, Instagram y demás, por ejemplo, Spotify. Bueno, me pueden seguir a través de Spotify como Atom y Otro Wey, en Instagram Atom y Otro Wey, en Facebook Atom y Otro Wey. Suscríbanse a mi canal, los que todavía no lo han hecho y escuchan mis canciones Atom y Otro Wey en mi canal de YouTube. Así que no hay que darle mucha luz para Atom y Otro Wey. Nos despedimos o despedimos la entrevista con esta canción, Me Enamoré. ¿Eso es un me diste, el ritmo es un? Afro B. Afro B. Sí, son un género africano que los mismos americanos están haciéndole el coro allá a esa gente. Bueno, ya ustedes saben, primera vez lo van a escuchar aquí, Atom y Otro Wey. Primísimo. Tiene vaina fina. No, pero oigan esa entrada, oigan eso. Oigan eso. Bálvaro. Gracias, Tommy. Salúdame a... No se muevan, no se muevan, que en breve voy a hablar al aire con Nico Clínico. Lo nuevo de Atom y Otro Wey, Me Enamoré, mix 104.5. Que lo que es... Que desaparece lo que no me deja que tú eres una... Tú eres una piedra... Tú eres una piedra... Y me enamoré, yo me enamoré...